hola a todos y bienvenidos a mi canal soy jesús rojas y en este vídeo te voy a explicar cómo quitar estas pegatinas de los botes de café o botes de cristal que muchas veces nos cuesta quitarlas cuando queremos reutilizar este tipo de botes para almacenar otras cosas podemos almacenar comestibles o como yo en mi caso guardo tornillos guardo conectores y voy guardando piezas de desguace de muchas de las cosas que desmonto en el canal si quieres ver cómo quitar estas pegatinas sin mayor problema no te vayas que ya empezamos bueno uno de los primeros intentos que hice fue quitar la pegatina metiendo el bote en agua bastante caliente y el resultado pues como podéis ver no ha sido satisfactorio el papel se ablandó bastante con lo cual me quedaba con los trocitos en la mano y además pensaba que el pegamento se calentaría y se ablandaría y saldría bien la pegatina pero como podéis ver el pegamento queda pegado en el bote lo que supone que luego tendríamos trabajo adicional para quitar todo este pegamento que ha quedado por aquí viéndolo desde más cerca se ve claramente que todo esto está lleno de pegamento y por lo tanto este primer método de meterlo en agua caliente no es satisfactorio ahora voy a contar el método que sí que me ha funcionado perfectamente para quitar las pegatinas voy a partir de una pegatina íntegra a la que no le ha afectado el agua y lo que vamos a hacer es aplicarle calor hasta que esta pegatina se caliente tanto el papel como la cola que lleva por debajo cuando la pegatina esté suficientemente caliente simplemente tirando despacito de ella vais a ver que va a salir sin ningún tipo de problema el método que yo voy a utilizar es utilizar un calefactor de los de calentar el cuarto de baño o también podéis utilizar un secador sin que eche demasiado calor porque si ponéis demasiado calor el bote se va a arrugar porque este plástico pues se deforma con la temperatura tenéis que tener cuidado de llegar a una temperatura que se caliente bien la pegatina pero no deforme el plástico si fuese cristal no habría ningún tipo de problema mi calefactor tiene dos potencias lo pongo a la potencia mínima aquí tiene una potencia de vatios hecha bastante calor y ahora el bote lo voy a poner aquí y le voy a ir aplicando calor poco a poco el calor tenemos que aplicarlo de manera uniforme a lo largo de toda la pegatina si queréis podéis abrir el bote meter la mano para ver cómo está de caliente el plástico no se tiene que calentar demasiado vamos tocando y yo creo que cuando está a unos 50 grados puedo ir tirando de la pegatina voy tirando despacito y aunque veis que hay veces que el papel se rompe pues le damos un poquito con la uña y lo vamos sacando poco a poco si voy tirando despacito pues veis que sale perfectamente hay algún cachito que al enfriarse el plástico vuelve a costar sacarlo le aplicamos otro poquito de calor y tiramos del resto de la pegatina veis que ha salido prácticamente entera a excepción de este cachito que con un poquito de paciencia lo podemos retirar aplico de nuevo calor y estos restos pues saldrán sin problema también el método no es del todo perfecto porque a veces si el papel no está muy bien se queda un poquito enganchado pero veis que sale sin ningún tipo de problemas en comparación a como lo haría sin hacer este procedimiento si intento quitar la pegatina en frío pues es imposible se desgaja siempre es imposible sacarlo voy a terminar de limpiar este bote voy a calentar la pegatina del otro lado y estando bien caliente veis que ha salido del tirón tan solo me ha quedado este pequeño trocito de papel aquí que lo puedo retirar con la uña ya veis que tenemos el bote totalmente limpio sin restos de pegatina para utilizarlo para cualquier otra cosa que se os ocurra algunas pegatinas cuesta sacarlas más que otras bueno en cuestión de unos 10-15 minutos he quitado las pegatinas de estos cuatro botes el método es bastante eficaz aunque sí que es verdad que hay algunos trocitos de pegatina que porque les haya dado mala humedad o por lo que sea pues salen un poquito peor podéis ver que hay algunas pegatinas que salen prácticamente enteras excepto algún cachito y aquí tenemos el resto de pegatinas que he ido quitando de los cuatro botes creo que el método es bastante eficaz y por eso he querido compartirlo con vosotros como siempre os digo espero que el vídeo os haya gustado si ha sido así dadle a me gusta dejad vuestros comentarios compartidlo con quien le pueda interesar y no os olvidéis de suscribiros a mi canal y darle a la campanita para que youtube os avise cuando subo nuevos vídeos y no os olvidéis y no os olvidéis y no os olvidéis